¿Qué es la denuncia de la Fiscalía de Hechos Humanos? ¿Qué es la denuncia de la Fiscalía? Y el policía, al escuchar esta sugerencia, más bien lo que presentó fue que la periodista era irrespetuosa ante la autoridad y por eso la detuvo. ¿Este tipo de hechos se vuelven reiterativos y a la vista y paciencia de las autoridades? Bueno, precisamente es el punto principal y que ojalá lo entienda la autoridad policial. Esta denuncia ojalá que sirva de eslabón para que hayan cambios en la policía, cambios estructurales, cambios institucionales que entiendan que la policía está para servir a la sociedad, para actuar dentro del marco de la ley. Y, consecuentemente, si una persona lo que está haciendo es informar, entonces no está cometiendo ningún delito. Si una persona defiende derechos humanos, no está cometiendo ningún delito. Lo que está haciendo es fortaleciendo la democracia, contribuyendo más bien con la policía, porque estamos dando también nosotros. Cuando se respetan los derechos humanos de las personas, lo que estamos haciendo es dando seguridad al país y, por supuesto, fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho. Recuerde que aquí ya no es cuestión de respuesta, sencillamente el Ministerio Público le va a dar trámite a la denuncia, vamos a ver cuál va a ser su finalización. Si el trámite ellos se encuentran elementos suficientes, van a requerir a los policías, si no, pues sencillamente lo van a desestimar. Pero, en todo caso, la denuncia está puesta para que la autoridad policial encuentre que hay una inconformidad en la sociedad por cuanto hay mucho abuso reiterado, para que podamos solucionarlo. Yo, incluso, invitaría a las altas autoridades, las invitaría a un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo científico, un diálogo profundo, y un diálogo apegado más bien al amor al país que a cualquier otro interés particular. En Ser Libre llegan infinidad de denuncias de todo tipo, recuerde, hasta asesinatos de periodistas que todavía hoy siguen en la impunidad porque no se han podido encontrar a los culpables. Entonces, en Ser Libre llevamos un conteo de todo eso y, precisamente, lo que queremos es eso, que la policía responda como tal, que los centros investigadores respondan como tal y no vean a los defensores de derechos humanos o a los periodistas como enemigos. No, les repito, más bien somos aliados naturales en la defensa de los derechos humanos. Por los huracanes y las emergencias derivadas del COVID requieren información constante, permanente y adecuada en todos los medios de comunicación. Si los periodistas que han defendido la libertad de expresión desde hace más de 19 años fueron atacados, no me imagino qué estará ocurriendo con los periodistas en el interior del país, qué víctimas de tortura están siendo. Hemos denunciado permanentemente estas prácticas irregulares y hacemos un llamado tanto al Ministerio Público para que estas actuaciones no continúen dándose en ningún momento, así como a la Policía Nacional, que debe evitar que todos sus oficiales y agentes que se encuentran haciendo retenes en todo el país, traspasen el deber. Solamente en el marco de la pandemia tenemos registradas más de 100 agresiones a periodistas y comunicadores sociales. Esto da un claro mensaje de parte del Estado de querer acallar las voces críticas, las que denuncian y las que orientan a la ciudadanía. Esta denuncia ocurre después de la última gran agresión ocurrida en contra de los periodistas que están ejerciendo su trabajo informativo y en este caso la Policía Nacional que ha hecho una detención ilegal y arbitraria. Nuestros compañeros periodistas estuvieron detenidos por ocho horas en cuatro diferentes postas de la Policía Nacional sin que fueran acusados formalmente de ningún delito. Gracias por ver el video.